La cantidad de inmigrantes venezolanos en Colombia podría subir a 4 millones para el 2021 si empeora la situación económica y social en la nación petrolera, dijo el martes el canciller, Carlos Holmes Trujillo, quien reveló que atender la crisis humanitaria le costaría al país casi 9.000 millones de dólares. En la actualidad casi un millón de venezolanos viven en Colombia, a donde llegaron huyendo de la hiperinflación, la escasez de alimentos y de medicinas derivadas de las políticas del presidente socialista Nicolás Maduro. En escenario pesimista, es decir, un escenario que parte de que la situación pueda empeorar, estamos hablando de 4 millones de venezolanos en Colombia, advirtió Trujillo en un foro sobre los desafíos de la migración venezolana. Estamos frente a la magnitud de un desafío que no había vivido nuestro país y que por supuesto tampoco la región. Los casi 9.000 millones de dólares que tendría que disponer Colombia para atender la crisis humanitaria y migratoria estarían destinados a educación, salud, atención a la niñez, vivienda, agua y saneamiento, explicó. El funcionario calificó el éxodo actual de venezolanos como el tercero de magnitud a nivel mundial después del de Turquía que ha recibido 3,1 millones de inmigrantes y el Líbano con 936.000. En términos de comparación internacional, el fenómeno migratorio que se está presentando es el tercero en magnitud en el mundo y, naturalmente, hay que señalar que se trata del más grande que se haya presentado en nuestra región, afirmó. La Unión Europea, Naciones Unidas y países como Estados Unidos están aportando millonarias ayudas económicas para atender la crisis humanitaria derivada de la migración de venezolanos que suma a más de 2 millones de personas en los últimos años, principalmente a Colombia y otros países de la región como Ecuador, Perú, Brasil y Chile. El gobierno de Maduro niega la salida masiva de venezolanos y la califica como un montaje para desprestigiarlo.